¿Qué es el PLD? Yo pienso que lo que nos falta es un poco de comunicación entre los dirigentes. Fíjate que teníamos el acto de bambós y la mayoría de la gente lo desconocía. Desconocíamos que se iba a hacer un acto, la mayoría. Ahora siempre se ha hecho, debimos estar ahí. Yo por razones propias de estudio no pude estar. Pero como que se siente en un acto de esa naturaleza que los dirigentes o no son convocados o simple y llanamente hay un cierto descanso. Entonces, la dirigencia toda debe lo que entiende que están en la cúpula y en lo más alto del pedestal. Millonario y no millonario, funcionario y no funcionario. ¿No se molesta usted porque lo dejaron afuera a usted, Poncho? No, para nada. Yo no estoy fuera. Yo sigo siendo PLDista. ¿Pero así en función? Bueno, porque yo no entré al PLD con la oposición. Yo entré en el 85. O sea, yo no entré necesariamente para una función. A mí lo que se me dijo es que el PLD es el instrumento creado por Don Juan. Porque tenemos un gobierno, un presidente humilde, un presidente que ha aguantado todos los avatares y todas las cosas que se han podido decir contra un ser humano. Y él con su trabajo, con su humildad, con su visita sorpresa, ha ido de manera paulatina desmontando toda esa campaña sucia, si se quiere, para seguir trabajando en beneficio de los mejores intereses del pueblo americano. Entonces, es por ahí que debe ir.